En el Instituto Pons, las mejores ideas vienen de mujeres como tú. Querida Pons, al empezar mi rutina de limpieza con crema C.D. Pons, descubrí la caja de pañuelos vacía. Usé una toalla con agua caliente y mi piel nunca estuvo más limpia y suave. Ahora es el mini tratamiento C.D. Pons. Pons cuida y embellece tu piel.